¿Dónde están los rayos de Zeus? ¿Dónde está Helio? Si al ver esto ellos permanecen tranquilos. ¿Por qué lloras, Elytra? No te lamentes demasiado alto. Sí, Electra, yo sé que el rey ha muerto. Sé que el rey ha muerto. Las redes de oro de una mujer reina sobre todas las almas. Sí, Electra, la mujer exsecrable. ¿Qué dices? ¿Cómo? No te escucho. Electra, eres la más infortunada de todas las mujeres. Ya sabemos lo que lloras. ¿Qué? Y algo.